Guillermo Lazo, un banquero y empresario de 65 años, se convirtió en el presidente electo de Ecuador. Con el 97% de las actas escrutadas, Guillermo Lazo consiguió un 52,51% de la votación. Apenas 5 puntos lo separaron de su contrincante, Andrés Arauz. El voto nulo, promovido por la organización indígena más importante del país, la CONAIE, también consiguió un importante número, 16,33%. Lazo llega al poder en alianza con el Partido Social Cristiano, un partido de derecha que no ha gobernado desde los años 80, pero ha incidido fuertemente en los gobiernos anteriores y en la política económica del país. Guillermo Lazo ha sido vinculado con grupos antiderechos como el Opus Dei y los sodalicios. En el libro Mitad Monjes y Mitad Sodalicios de Pedro Salinas y Paolo Ugaz, se habla del financiamiento que había entregado Lazo a los sodalicios y la participación en esta agrupación de su hijo, Santiago Lazo. Con este preámbulo, ¿cuáles serían los principales riesgos de la presidencia de Guillermo Lazo para los derechos humanos? Flexibilización laboral. El plan de gobierno de Guillermo Lazo asegura que la legislación ecuatoriana restringe severamente la libertad de contratación. Esto porque la Constitución prohíbe la contratación por horas o los contratos de plazo fijo. Pero precisamente ese tipo de contrataciones se prohibieron para garantizar los derechos de las y los trabajadores a un trabajo digno y a la seguridad social. Además, Guillermo Lazo tiene un estrecho vínculo con sectores empresariales y las cámaras de comercio. Sectores que ven en la flexibilización laboral una forma de dinamizar la economía, pero que en realidad precarizan el trabajo. Derechos sexuales y reproductivos. El plan de gobierno que Guillermo Lazo presentó a la autoridad electoral en el Ecuador en ningún momento presenta propuestas o políticas para garantizar los derechos sexuales y reproductivos. Este plan tiene un enfoque muy centrado en el fortalecimiento de la familia y el modelo de la misma. Habla principalmente de la igualdad salarial y la prevención de la violencia contra la mujer. Pero no menciona a la población LGBTQ a lo largo de todo su plan de gobierno. Sin embargo, su discurso para la segunda vuelta electoral incluyó el diálogo con quienes defienden lo que él llama la ideología de género. Asegura que respetará a las poblaciones LGBTQ y realizó varias ofertas. Este discurso de inclusión le generó un rédito electoral de quienes aseguran harán que Lazo cumpla con lo ofrecido. Un tema que jamás se consideró fue el aborto. La postura de Lazo al respecto siempre ha sido en contra. Es más, ha incidido en el actual gobierno para evitar que se amplíen las causales de aborto no punible. En 2020 solicitó el veto al Código Orgánico de la Salud por creer que este promovía el aborto, cuando en realidad lo único que hacía era garantizar la atención de las emergencias obstétricas. Tras conocer los resultados electorales, Lazo dio su primer discurso como presidente electo, donde llegó a decir que él y su esposa serán los padres de las niñas y adolescentes embarazadas. Y será quien las proteja para que continúen sus estudios y no sean estigmatizadas. Pero si deciden abortar, ¿tampoco las va a estigmatizar? Represión a la protesta social Guillermo Lazo durante la campaña electoral se presentó a sí mismo como un demócrata que respeta la opinión contraria. Sin embargo, durante las protestas de octubre de 2019 llamó a mayor represión. Durante la campaña de segunda vuelta electoral se presentó un informe de Comisión de la Verdad y Justicia que recogía las violaciones a los derechos humanos perpetradas por agentes de Estado durante las protestas de octubre de 2019. Lazo fue invitado a recibir este informe, sin embargo, no asistió y tampoco explicó su ausencia. Durante el debate presidencial, cuando se topó el tema, se concentró en hablar de los daños materiales que habían provocado la protesta, pero no habló de las violaciones a los derechos humanos registradas. El derecho a la protesta no está contemplado en su plan de gobierno. La alianza entre los partidos Creo y Partido Social Cristiano también implica un riesgo. El último gobierno del Partido Social Cristiano fue entre 1984 y 1988, periodo conocido en historia reciente del Ecuador como el de mayor número de graves violaciones a los derechos humanos, en las que también estaría involucrado el actual líder del Partido Social Cristiano, Jaime Nebot. Además, asambleístas de ambos partidos, Creo y Partido Social Cristiano, se han expresado a favor de la liberalización de las armas, en contra de la despenalización del aborto por violación, entre otros discursos de corte racista y clasista. Estos son solo tres de los riesgos que Ecuador enfrenta con la presidencia de Guillermo Lazo. Este nuevo mandato estará marcado por la crisis económica, la gestión de la pandemia de la COVID-19 y también por la movilización social que está más vigente que nunca.